Desde mi adolescencia siempre quise ser doctora, por ser humana, porque me gusta ayudar a las personas. ¿Qué pasa? Que ante el llamado para la necesidad de maestros que existían en el país, yo un día el paso al frente. Soy licenciada en la especialidad de biología, después posteriormente me hice máster en ciencia de la educación. Fui transitando por diferentes cargos como jefe de cadra, jefa de departamento, jefa de grado, subdirectora docente. Pero Valis Carranza me pide que viniera a la Dirección Municipal de Educación de Comanayagua a ocupar la responsabilidad de asesora de salud escolar. Me dediqué en cuerpo y alma a educar a mis niños en estilo de vida saludable, en cómo prepararlos para la vida. Porque nosotros, los educadores, no somos maestros, no somos profesores, solo por los contenidos que impartimos, sino también por la forma de preparación para la vida que le damos a nuestros niños, adolescentes y jóvenes desde las primeras edades. Me dediqué a darle atención a todos esos niños con problemas de salud, atender proyectos de educación sexual, dar conferencias. De hecho, fui seleccionada para ir en el 2012 como colaboradora a la República Popular de Venezuela. De esos 11 asesores que fuimos, seleccionaron 5, volví a repetir y volví a ir en el 2013. Y para mí fue una experiencia extraordinaria porque pude intercambiar nuevas prácticas con mis colegas de promociones de estilos de vida saludables en Venezuela. De verdad, un colectivo del ministerio allí, que para qué, que hicimos también una familia. Fueron experiencias maravillosas, maravillosas. Mis alumnos, no los puedo olvidar, pero los padres de mis alumnos, o sea, la familia de mis alumnos, que me admiran, que me respetan. A través de las redes constantemente me están siempre comunicándose, alarándome. Las familias, ya les dije, mis compañeros de trabajo. La familia ha sido tan inmensa, tan grande, que me siento tan orgullosa de mi profesión. Como maestra, como profesora, sentí una satisfacción inmensa. Yo tengo una anécdota que contar que para mí ha sido un orgullo. Y es que uno de mis alumnos, yo cumplí a la décima, dos grupos. Y cuando un alumno, la mamá va a cumplir misión y pide que con quién se iba a quedar, y dice, yo me quiero quedar con mi profesora de biología. Y eso es algo que para mí marcó mi vida, porque un alumno decirte así, una satisfacción inmensa.